Por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Y ahora sí está el sonido al aire. Este es un conversatorio más que hacemos a través de OndaUned.com y precisamente sobre un tema que resulta vital para el desarrollo de nuestro país y de cualquier sociedad moderna. Y es, ¿qué pasa con la cultura? En un momento en que los padres de la patria han considerado en que la cultura es lo primero que se puede recortar en un país y en que tenemos consecuencias realmente nefastas para el desarrollo del país, estamos hablando de un recorte que va a generar un desempleo enorme para el país y adicional a eso que le va a quitar oportunidades a las personas en todo el territorio nacional. Y una de las oportunidades más graves que van a quedar fuera es el tema de las bibliotecas en todo el territorio nacional. Resulta que el conocimiento, en muchos lugares, el acceso al conocimiento está mediado fuertemente por la presencia de bibliotecas en todo el territorio nacional. Y la posible afectación de esa falta de presupuesto a las bibliotecas es realmente grave para esas comunidades. Así que para conversar sobre este tema le damos el pase a Annalise Villalobos, pues del programa de bibliotecología de nuestra UNED y que nos va a presentar a los y las invitadas que tendremos el día de hoy. Así que adelante, Annalise. Buenas, ¿qué tal? 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 Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Annalise Villalobos-Laurent, encargada de la Cátedra de Gestión y Servicios. Y el día de hoy, por parte de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a la que pertenece la carrera de Bibliotecología, pues tenemos el gusto de presentarles un panel de expositores precisamente para conversar sobre estos temas que han venido sucediendo recientemente con la aprobación del recorte presupuestario para el Ministerio de Cultura. Bajo el lema, las bibliotecas sí importan. Y queríamos conversar un poquito, especialmente el tema de bibliotecas públicas, el Sistema Nacional de Bibliotecas y la Biblioteca Nacional, porque también hemos notado que en los medios de comunicación, pues se han hablado de otros aspectos, otras áreas del Ministerio de Cultura, pero tal vez no se ha hablado directamente, específicamente, del caso de las bibliotecas. Y esto, pues es un tema importante que se requiere conocer y también reflexionar un poco sobre esto. Contamos el día de hoy con la presencia de la Máster Lovania Garneña, que es la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas y Biblioteca Nacional, el SINAVI. También contamos con la presencia de tres de nuestros estudiantes. Se encuentra con nosotros Liz Rojas, que es bibliotecóloga, también estudiante de la carrera de bibliotecas educativas y funcionaria del SINAVI. También Michael Zúñiga, que es estudiante, bibliotecólogo, funcionario del MEP. Y también nos acompaña Alexander Tinchilla. Él es bibliotecólogo, estudiante de la carrera de nuevas tecnologías y colabora en uno de los proyectos en la Vicerrectoría de Investigación aquí en la UNED. Con ellos, pues vamos a revisar un poquito sobre las amenazas, los retos y las oportunidades que este periodo, pues esta situación que estamos viviendo, nos está ofreciendo. Seguidamente, bueno, también para iniciar quería mencionarles, aclarar un poquito. Cuando hablamos nosotros de bibliotecas públicas, estamos hablando de un tipo de biblioteca. También se le conoce como bibliotecas comunitarias o bibliotecas populares, pero sobre todo desde 1994 que la UNESCO y la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y de Bibliotecarios, algo así como las Naciones Unidas de las Bibliotecas, lanzaron el manifiesto en donde se dan los principios de este tipo de organizaciones que están llamadas a ser lugares donde se dé acceso a la información a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y también con servicios totalmente gratuitos, o al menos en la mayoría de los casos. También se insta a los estados a que financien estas, que apoyen estas iniciativas en favor de la paz, de la justicia, de la cultura, del desarrollo, de la educación también y del desarrollo humano. Es interesante también porque en muchos países, y Costa Rica es un país yo creo que tiene esa gran ventaja de que nosotros contamos con bibliotecas públicas, primero con una dirección, después actualmente con un sistema nacional de bibliotecas, y que no en todos los países tienen o gozan de este privilegio realmente. Tal vez no son todas las bibliotecas que quisiéramos, pero realmente en los últimos 40 años, por decir, una parte del periodo, porque en realidad iniciaron desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII también tenemos, pues si le seguimos la historia, en realidad las bibliotecas han sido parte de la historia nuestra, pero el punto es que en este tiempo, sobre todo estos últimos 40 años, todo el trabajo que se ha hecho, lo que se ha logrado a nivel de país y a nivel de región es sumamente importante. Y noten ustedes, yo hablaba de 1994 cuando se hizo este manifiesto de las bibliotecas públicas a nivel mundial, aprobado por las Naciones Unidas también. Pero qué curioso que nosotros ya desde hace tiempo contábamos con esta tipología de bibliotecas. También es importante mencionar que en Costa Rica nosotros a través del SINAVI hablamos de bibliotecas oficiales y no oficiales. Eso quiere decir que hay bibliotecas que en determinado momento fueron creados para ser financiadas y administradas totalmente por el Estado, por el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero las semioficiales son otro tipo de convenios en los que se organizan estas bibliotecas públicas, pero con el apoyo de gobiernos locales. También en algunos momentos hay otro tipo de bibliotecas públicas que funcionan a través de asociaciones, otros grupos, otros grupos de diferentes comunidades que las organizan. Pero esto para que ustedes tengan en cuenta de que vamos a hablar de este tipo de bibliotecas sin también dejar de lado la otra variedad de bibliotecas con las que contamos nosotros en Costa Rica y que también son importantes como parte de nuestro sistema de información, de educación y de cultura. Les dejo a continuación un video para que ustedes conozcan un poquito a grandes rasgos de qué se trata el SINAVI y sus logros más recientes. El Sistema Nacional de Bibliotecas, SINAVI, propicia desde 1890 el desarrollo social y cultural para el fortalecimiento de la sociedad. Promueve el conocimiento, la educación, la cultura, la recreación y la difusión de la memoria nacional mediante el acceso a recursos, servicios y tecnologías de información. Actualmente cuenta con 60 bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, un bibliobús y la Biblioteca Móvil de Limón. En el primer semestre del 2019 se realizaron más de 4.000 actividades en las que participaron alrededor de 79.000 personas de todas las edades. Mediante programas como Bibliobús y Biblioteca de Puertas Abiertas se realizaron actividades para promocionar la lectura dirigidas a más de 22.400 personas de distintas comunidades. Al mismo tiempo, 270.000 personas visitaron e hicieron uso de los servicios de bibliotecas y se brindó atención virtual a más de 129.000 usuarios a través de distintas plataformas. Sistema Nacional de Bibliotecas. Más allá de los libros, somos un espacio de encuentro, aprendizaje y cultura al alcance de las comunidades. Bueno, ya conocimos un poco el trabajo del SINAVI, así que en este momento pasamos con Annalise de nuevo para presentar a nuestra invitada que viene en este momento al aire. Adelante, Annalise. Muchas gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Sí, ahora a continuación tenemos la presentación de la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas, la señora bibliotecóloga Lovania Garminia. Lovania. Muchas gracias, Annalise. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este pequeño conversatorio respecto a un tema tan importante como son las bibliotecas y a quienes nos acompañan en línea. Oportunidades que se maximizan al estar nosotros ahora. Esta emergencia nos llevó a la maximización de las tecnologías y nos permite llegar más lejos. En estos breves minutos quiero, primero que nada, creo que es muy importante contextualizar quiénes somos, qué es el Sistema Nacional de Bibliotecas. Nosotros nos encontramos, el Sistema Nacional de Bibliotecas pertenece al Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Nos encontramos en una de las áreas estratégicas del plan de gobierno que está enfocado en el Área 3 de Seguridad Humana. Además, el Ministerio de Cultura y Juventud cuenta con su Política Nacional de Derechos Culturales con cuatro ejes estratégicos en los cuales el SINABI se ve claramente reflejado. Son participación efectiva y disfrute de los derechos culturales, la dinamización económica de la cultura, la gestión del patrimonio cultural material e inmaterial y el fortalecimiento institucional. El Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, que tiene una estructura que ha sido reconocida a nivel internacional, está organizado por una dirección general que en este momento está en mi persona y en un brazo la Biblioteca Nacional, que se encuentra dirigida en este momento por doña Laura Rodríguez y en otro brazo el Departamento de Bibliotecas Públicas, que está dirigido actualmente por doña Sinia Saborío. En esta estructura también se cuenta con otras dependencias que son de apoyo al desarrollo de las labores y servicios de estas bibliotecas. Ahí contamos con la unidad de automatización, la unidad técnica, la unidad administrativa financiera. Tenemos el área de proyectos de construcción, contamos con un taller de restauración de documentos y además del archivo. El Sistema Nacional de Bibliotecas administra también la Agencia Nacional ISBN e ISSN. Como ven, somos una estructura amplia en cuanto a las diferentes áreas de la bibliotecología. Este sistema cuenta con 62 bibliotecas que incluyen la Biblioteca Nacional y 61 bibliotecas públicas en el país. En el video nos refieren a 60, es porque tenemos a veces bibliotecas que abren y cierran. Ahora, ¿dónde están ubicadas? Las 60 bibliotecas, 61 bibliotecas públicas, que como bien dijo Annalisa, hay oficiales y semioficiales. Oficiales que son las que tenemos en dependencia directa del Ministerio de Cultura y Juventud en el SINAVI. Y las semioficiales que son en alianza con municipalidades, asociaciones de desarrollo, grupos organizados para el funcionamiento de la biblioteca. Y se hace por convenio. Tenemos 15 bibliotecas en Alajuela, 6 en Cartago, 10 en Guanacaste, 7 en Heredia, 3 en Limón, 5 en Punta Arenas, y 16 en San José, incluyendo la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Contamos con un portal donde se brindan servicios de biblioteca virtual, de la biblioteca digital. Hay más de 500 libros nacionales a texto completo. En este contexto de la emergencia, la creatividad se dio en su máximo esplendor. Cada una de las bibliotecarios y bibliotecarias trataron de mantener a sus públicos presentes con las bibliotecas. Y además, les cuento que tuvimos más bien un reencuentro, un descubrimiento de otros públicos. en dos vías. Personas que no nos identificaban como parte de su quehacer y a nosotros. Acciones y públicos que pensábamos que no estábamos claros de cómo llegarles y ahora lo aprovechamos. Hemos tenido una cantidad de actividades en todo el territorio nacional para todas las comunidades, desde la creatividad de cada uno de los funcionarios y funcionarias del SINABI. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, ha realizado conferencias con grandes expertos de transmisión directa o también diferida. Hemos tenido conversatorios en las bibliotecas públicas, hora del cuento, en fin, talleres. Y vieran que esta pandemia también nos hizo reconocer las comunidades que tenían menos posibilidades de acceso. Así que hemos usado también el WhatsApp para un foro, un club de lectura. Hemos utilizado la llamada telefónica para comunicarnos con algunas de nuestras personas que han sido visitantes permanentes en las bibliotecas y que no queríamos que perdieran ese bonito contacto. Como una anécdota, les cuento que en una de las bibliotecas estaba el grupo de personas adultas mayores que llevan un taller y el compañero empezó a llamarlos a ver si querían participar y seguir en el taller de alfabetización informacional en línea. Por supuesto que muchos muy asustados dijeron no, 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 yo no sé tocar eso. A mí no. Pero resulta que como se fueron enamorando y conquistando, fue una sorpresa y una alegría poderse ver así como estamos ahora en una pantalla con otros conversando y haciendo ese cafecito de la tarde. Entonces vean que nosotros nos hemos mantenido vivos en la comunidad. Esa es una de las cosas importantes y porque el público nos reconoce. Nosotros nos hemos sorprendido en estos días con el tema del presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud porque ha sido unas grandes alianzas, un montón de personas que nos escriben, que nos preguntan, que dicen, pero para nosotros ha sido muy valioso y lo externan en videos, en mensajes en los Facebook y otras formas. hemos trabajado con los escritores nacionales también y por eso es que nosotros siempre recalcamos que en este país el 63% de los cantones tiene una biblioteca que pertenece al SINAVI. Nos falta un 30%, ahí es de alianza con los gobiernos locales y otros grupos. Las compañeras han realizado cuentos, normalmente hacemos las giras del bibliobús. Les cuento que tenemos siete programas en el Sistema Nacional de Bibliotecas que se desarrollan para la comunidad. El primero se llama Soy Bebé y me gusta leer que son actividades para los bebés de cero a cinco años. Esto es un taller de estimulación del gusto por la lectura en los chiquitines y chiquitinas y como para que lo vean como un acontecimiento, para que vean el tipo de ejemplo de lo que sucede, nos cuentan una de las personas cuidadoras que llegando a casa bebé sentó todos sus peluches y les contó un cuento. Tenemos otro programa que se llama Arcoiris de lectura que son los que se dirigen a todas las niñas en edad escolar. Otro que se llama Pura Vida Júvenes a Leer que eso es para los niños y las niñas, perdón, para los jóvenes que realizan diferentes actividades tecnológicas también. Tenemos la Biblioteca de la Mano con la Persona Adulta que es dirigido a talleres de emprendedurismo, de autocuido, de cuido, de formación para todas las personas adultas. La Biblioteca de Puertas Abiertas que son actividades que llevamos fuera del edificio de la biblioteca, un parque, una plaza. Tenemos la Huellas de Oro que es todas las actividades que hacemos para nuestras personas adultas mayores como les comentaba el de alfabetización informacional ha sido todo un gran impacto. Y el Bibliobus que son actividades que llevamos a comunidades que no tienen biblioteca o a comunidades indígenas. Contamos con el Bibliobus Central y uno en la Biblioteca Pública de Limón. Esto es para que tengan un contexto de quiénes somos y qué hacemos, de cómo trabaja. Ahora, es un tema muy importante cuando se plantea el recorte presupuestario al Ministerio de Cultura y Juventud. ¿Por qué? Porque ahí está el SINAVI. El SINAVI está dentro de ese presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Entre los temas que hay que tal vez comprender un poco es cada una de las líneas presupuestarias del Estado. En el caso del SINAVI nosotros manejamos principalmente cinco líneas presupuestarias. Entre las que están la que conocemos nosotros como la cero, que la cero es todo lo que tiene que ver con remuneraciones, salarios y demás, la uno que tiene que ver con servicios, entonces aquí pagamos los servicios de electricidad, de agua, entre otros, la dos que es de mantenimiento de materiales y suministros, la tres que es de bienes, digo, perdón, la cinco que es de bienes duraderos y la seis que es de transferencias. En este contexto de presupuesto el 73%, el 73%, 70-75% del presupuesto se consume en la línea de salarios. Quiere decir que cualquier incremento en salarios debemos sacarlo de las otras líneas para completar. El presupuesto no crece, o sea, el presupuesto ha estado estable en razón de las limitaciones que han habido en el país y a los cuales también todos debemos atender. Entonces quiere decir que esta distribución presupuestaria hay que comprenderla para poder entender dónde están los recortes. Cuando se presenta el presupuesto es una propuesta de presupuesto y por lo tanto llega estudio. Este estudio es donde nos dicen ok, no, aquí hay que cambiar, recortar, mover. Hay dos formas de recorte. Uno, que es diciendo nada más, o sea, se le baja el 10% a todas las líneas y punto. Pero, ¿qué sucede? Que hay una serie de compromisos que no se pueden evadir de cumplir. Como les decía, si tenemos que pagar el servicio de electricidad y esa es una de las líneas afectadas, tenemos que tomar de otro lado para poder completar porque es un compromiso que no podemos evadir. Entonces, hay otra forma de hacer un recorte que es decir, ok, usted tiene que rebajar tanto porcentaje y usted lo distribuye ¿dónde? No soy economista, de una vez lo aclaro, son lo que entiendo, lo que logro comprender de los procedimientos que se manejan a nivel de Estado y eso son los expertos los que pueden decir exactamente cuáles son las formas de hacer un recorte presupuestario, una reducción presupuestaria en concordancia también con una emergencia como la que estamos viviendo. La que le cometa aquí a estas líneas presupuestarias es una bibliotecóloga que ha tenido que aprender mucho de este tema y mucho más en estos momentos, ¿verdad? Entonces, si una persona también quiere conocer cuál es el presupuesto del Sistema Nacional de Bibliotecas, los presupuestos están en la página del Ministerio de Hacienda, ahí usted puede observar porque es información pública. Lo mismo que las propuestas de presupuesto, lo mismo que las mociones que presentan los diputados a los presupuestos, sí, hay varias mociones, de hecho, ahora en el estudio del presupuesto hay varias mociones, la 72 fue una que sí analizamos un poco más profundo porque sí nos afecta directamente al SINAVI y afecta, por ejemplo, temas como el portal del SINAVI donde si nosotros no tenemos para pagar el hospedaje del portal que ya lo tenemos por muchos años, esa es nuestra biblioteca digital que llega a la comunidad, afecta el patrimonio documental, sí, porque entonces tendríamos que prestar los originales que están siendo resguardados en la Biblioteca Nacional, además de que el público tendría que venir hasta San José para poder hacer uso de estos materiales. Si el recorte presupuestario nos afecta, por ejemplo, en pago de limpieza y seguridad de una biblioteca, con este tema, con más razón, si normalmente no podemos faltar a las normas de higiene de una institución o una edificación, en estas circunstancias menos, ¿por qué? Porque de ahí estamos con el protocolo de lavado de manos, del distanciamiento, que todo lo debemos seguir y si vamos a visitar bibliotecas, por favor, colaboramos y si no podemos pagar el servicio de limpieza, ¿cómo vamos a darle ese cuido a la biblioteca? Y además de que si no lo hacemos, no pueden estar ni los usuarios ni el personal. Entonces, como ven, hay un contexto que va a afectar la prestación de servicios a la comunidad directamente. En ese sentido, con todo el respeto, que merecen los señores y señoras diputadas, nos hemos tratado de comunicar, hacernos escuchar, perdón, hacernos escuchar, vernos, de forma que comprendan que esta es una situación que se daría en caso de no contar con los presupuestos requeridos para el momento de los servicios de la biblioteca. Entonces, como ven, esperamos también que las decisiones, que todo nos lleve con buen camino y a una buena luz y que se guíe porque son un equipo de expertos. Entonces, que se guíen en cuanto a cómo proceder, también comprendemos la situación tan difícil del país y no es del país, es mundial y por lo cual hay que ir haciendo ajustes. Entonces, ese ha sido un camino respetuoso en el que las bibliotecas, los bibliotecarios, las personas usuarias hemos estado tratando de hacer conciencia en nuestros señores y señoras diputados. Así que muchas gracias, creo que este es como un contexto, así que les escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Lovania. Bueno, les voy a comentar un poquito de las personas que han ido participando, principalmente ir a saludar a nuestra audiencia, a Esteban Salazar, Mar Morales, Sandra Elizondo, Marta Valverde, María Lourdes y tenemos una pregunta de parte de la Cátedra de Gestión Turística de la Universidad. Pregunta a Lovania que si estos programas que usted mencionaba se realizan en todo el territorio nacional o en alguna parte en específico y también tenemos la pregunta de María Lourdes que nos pregunta cómo se van a afectar las bibliotecas. Bueno, los programas están planeados para que se realicen en todas las bibliotecas del SINAB, o sea, en las 62, en las 61 bibliotecas públicas deben de realizar estos programas y aún también en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, el, digamos, la proporción depende también de características propias de cada comunidad. ¿Por qué? Porque hay bibliotecas donde tenemos más personal, bibliotecas de una sola persona funcionaria, tenemos bibliotecas donde hay tres, cuatro, en realidad nuestras bibliotecas no tienen demasiado personal, pero, entonces, con base en eso se hace la cantidad de actividades en cada biblioteca. Sin embargo, como le digo, el plan es que se realicen en todas las bibliotecas del país y me encanta que sea el sector turismo porque es uno de los aliados que estamos queriendo conquistar para que se acerque a la biblioteca. Las afectaciones a las bibliotecas en este, al SINAVI en este recorte y estoy mencionando la 72 porque es la que más afectación tiene, sin embargo, eso va a depender de cada una de las mociones que tenga el presupuesto. Como lo mencioné, hay diferentes afectaciones, hay que tomar cada línea presupuestaria y ver dónde están las afectaciones, pero entre las que acabo de mencionar como es el servicio de limpieza, de seguridad, el portal, son algunas de las afectaciones que más se ven reflejadas en tal como estaba planteado el recorte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, algo que llama la atención y también es muy triste en esta situación es que precisamente la página web, el portal de la Biblioteca Nacional no hace mucho obtuvo un gran reconocimiento, han hecho una increíble labor y de verdad uno lo ve continuamente cómo se va actualizando, cómo va incrementando los servicios que tiene, entonces realmente es la línea que hemos visto, que se toman decisiones, pero parece que no se han analizado bien a profundidad. Bueno, y con todo gusto también podemos hacer el enlace del SINAVI con la Cátedra de gestión turística, de hecho es una de las carreras también muy exitosas que tenemos en la escuela, a quienes les mandamos un saludo y también pues recordar aquí tenemos la participación de doña Mercedes Sanchía, me parece Biblioteca Pública de Grecia, un saludo para todos los colegas que están trabajando, también quisiera mencionar una cosa, yo por lo general sigo las páginas de las bibliotecas públicas y realmente además de que es entretenido, realmente es impresionante la cantidad de actividades que se desarrollan en un trabajo que realizamos no hace mucho desde la cátedra sobre el rol del bibliotecólogo como gestor de proyectos locales donde también la del SINAVI nos dio la facilidad de poder trabajar con ellos, habían dos características importantes, una que la comunidad los percibe precisamente como gestores de desarrollo local y que los bibliotecólogos dicen que las actividades y la aceptación que tiene supera todas las expectativas en las planificaciones que ellos hacen anualmente. Bueno, entonces, si les parece, muchísimas gracias doña Lovania, doña Lovania va a seguir presente con nosotros y vamos a ver otro aspecto más de este panel de expositores que tenemos hoy para analizar este tema desde diferentes perspectivas. A continuación, les vamos a presentar la experiencia de una funcionaria de una biblioteca pública. Ella pues también tiene la característica de que es estudiante de la Universidad Estatal a distancia, es bibliotecóloga, así que ella nos va a contar un poquito cómo ven la situación, cómo perciben, no solamente la situación, sino cómo perciben su labor y también pues a raíz de esta situación que se nos está presentando con ustedes, Annalise Rojas, funcionaria del SINAVI y estudiante de la Universidad Estatal a distancia. Adelante, Liz. Muchas gracias, profe, muchas gracias de verdad por este espacio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan también siguiendo la transmisión. Bueno, vieran que mi experiencia como funcionaria parte de un contexto muy diferente, porque yo soy de la generación COVID del SINAVI, yo entré durante la pandemia y eso genera un matiz distinto de la labor porque estamos inmersos dentro del contexto de la virtualidad y la virtualidad tiene una serie de retos en la biblioteca porque requiere tener esa conexión con la comunidad de usuarios de una manera diferente. Hay que innovar en los servicios que tradicionalmente venía dando la biblioteca. Entonces, ese fue el principal reto, al menos que yo tuve a la hora de entrar al SINAVI. Gracias a Dios me tocó un equipo maravilloso donde este reto lo asumimos más bien como una oportunidad, como una oportunidad de aprendizaje y de hecho así fue. Vieran que nos permitió primero que todo ver que la biblioteca tiene la capacidad de innovar. Segundo, que tiene más vigencia que nunca. ¿Por qué más vigencia que nunca? Porque ¿cuánto escuchamos nosotros que la biblioteca ya no? Que ya eso es algo obsoleto, que ya no es necesario una comunidad. Bueno, con la pandemia quedó más que demostrado que no, que la biblioteca tiene muchísima vigencia y que la comunidad requiere los servicios bibliotecarios. Y con esto un tercer punto que también pude consolidar a través de mi experiencia. Son cuatro meses lo que tengo de elaborar, pero han sido cuatro meses maravillosos. Y parte de ese aprendizaje fue ese tercer punto, que tenemos un abanico de posibilidades para servir a la comunidad de usuarios. Y ese último punto para mí es muy importante porque la biblioteca pública no se entiende si no es en la esencia, o sea, la esencia de la biblioteca pública es servir, servir a la comunidad de usuarios. Si nosotros no entendemos ese punto, pues ahí habría un problema, pero yo de verdad que estoy convencida de que la biblioteca pública tiene una labor impresionante dentro de la comunidad para ayudar en un montón de cosas como lo vamos a ver. Vamos a ver, otra de las cosas que más me retó dentro del trabajo en el SINAVI es que el público de la biblioteca, de una biblioteca pública, es muy diverso, es heterogéneo. Entonces, y hay que saber llegarle a todos, para todos, como decía doña Lobaña, programas para niños, programas para adolescentes, programas para persona adulta, para adultos mayores, de alfabetización informacional, etcétera, son un montón de cosas y a todos hay que saber llegarles, entonces, genera un bagaje muy rico en la formación y además, todos los días son retos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas más importantes. En la biblioteca pública de Grecia, al menos, que es en la que yo laboro, nos llevamos todos los servicios a la virtualidad, no se dejó de dar ninguno, solo biblioteca pública de puertas abiertas, ese sí, por razones evidentes, pero el resto todos nos lo llevamos a la virtualidad, seguimos dando los talleres de Soy Bebé y me gusta leer de manera virtual, todas las semanas, arcoíris de lectura, los talleres de formación de usuarios, también tenemos taller de uso de bases de acceso abierto, APA, herramientas tecnológicas para emprendedores, apoyando a esas personas que están iniciando un emprendimiento, la pandemia dejó a muchas personas sin trabajo y estos recursos que pone la biblioteca son muy importantes para permitirles una posibilidad de reinventarse, entonces la biblioteca está comprometida con eso, uno, también huellas de oro lo damos a través de biblioterapia por WhatsApp, entonces, de verdad que se cubren todos los programas del SINAVI, entre ellos, uno que a mí me llamó mucho la atención fue el de pintura artesanal y letras, combinamos lo que eran los dos artes, la literatura y la pintura y fue muy enriquecedor ver a las personas que nos enviaban fotos de cómo estaban innovando, pintando de estos galones para reciclar y eran sus nuevos emprendimientos, eso nos hacía ver que la biblioteca estaba logrando el objetivo y nos motivaba a seguir innovando e innovando para poder dar respuesta a estas necesidades, entonces, bajo este contexto que les cuento, cuando nosotros nos enteramos de este recorte en el presupuesto de cultura, una de las cosas que más malestar causó, al menos en mi persona, es que me parecía injusto, verdaderamente injusto que se recortara en un sector que primero, no es el causante de la crisis ni del desplifado, segundo, es un sector que tiene un impacto social enorme, pues como vimos, brinda atención a usuarios de todas las edades, permitiéndoles oportunidades de educación no formal para el desarrollo de habilidades y competencias que son muy necesarias para poder responder a las necesidades y las demandas de la sociedad actual, entonces, apoyábamos así nuevos emprendimientos, alfabetizando informacionalmente a la población, garantizándoles espacios de recreación y formación integral aún en época de confinamiento, apoyando los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, estamos totalmente comprometidos con eso, de modo que la biblioteca cumple un papel, una función que realmente nos dice que desmitifica eso que se estuvo diciendo mucho de que la biblioteca y la cultura eran para una élite social, mentira, la biblioteca es realmente la institución que garantiza la democratización de los servicios, de la información, reduce la brecha social, digital, económica del país, entonces, ahí era donde realmente generaba ese malestar. A continuación les quiero mostrar un video donde se presenta algunos de nuestros usuarios en la Biblioteca Pública de Grecia, quiero que lo cortamos por razones de tiempo, pero quiero que lo veamos porque realmente refleja la labor que las bibliotecas públicas tienen en la comunidad. Cuando te decimos que el CINAVI somos todos, es porque la esencia de la biblioteca se compone de cada uno de ustedes, nuestros usuarios. Yo inicié en la biblioteca desde el año 2009 cuando ingresé a la universidad con el fin de hacer horas beca. Ya después encontré amistades de mucho tiempo. Fui haciendo de la biblioteca un hogar prácticamente. Y ahora es el turno de José Pablo González quien nos cuenta llegué a la biblioteca por primera vez a los 8 años de edad. Conocimiento, respeto, apoyo y muchos amigos me ha dejado mi paso por acá. Hoy tengo 45 años y viviré por siempre agradecido con la biblioteca de Grecia, mi segundo hogar. Finalmente te contamos la historia de Flor Benavides. En el año 2016 llegué a la biblioteca pública de Grecia por una situación familiar, pérdida de mi hija. Con una sugerencia de la psicóloga para ayudarme con mi proceso de duelo, soy recibida por una facilitadora, doña Marta, que me acogió con mucho cariño y paciencia. Ante mi situación, ella me enseñó a bordar y a fabricar muñecas de trapo, lo que compartí con mis nietos pues tuve la oportunidad de hacérselos a ellos como obsequios. La biblioteca también me dio la oportunidad de ampliar mis amistades, ya que otras señoras asistían a las clases y rápidamente nos hicimos amigas compartiendo cada una de sus experiencias. Así fue como nos empezamos a ayudar de la mano con las charlas motivacionales que nos brindaban. Al poco tiempo me encontré con un nuevo amigo César que con su gran don carismático me ayudó a encontrar una de mis pasiones actuales pintar. Él poco a poco me fue explicando y enseñando técnicas para que aprendiera a realizar unos cuadros que jamás hubiese imaginado elaborar. La biblioteca me brindó experiencias inolvidables ya que pude realizar exposiciones de mis pinturas junto con otros pintores, también en ceremonias que me hicieron sentir realmente realizada y feliz donde involucro a mi familia también. Hoy puedo decir con orgullo que gracias a la biblioteca tuve una experiencia única ya que gracias a ella encontré nuevas amistades que las mantengo actualmente. Me dio la oportunidad de aprender cosas nuevas que practico hoy en día. Deseo que continúe con todos estos proyectos de arte, manualidades, informática para la comunidad para que así como me ayudaron a mí le den la oportunidad a otras personas que pasan por una situación dolorosa y puedan salir adelante y darse cuenta que se pueden lograr grandes cosas. Muchísimas gracias. Bueno, veíamos un poquito en resumen este video que fue parte de una campaña que presentó el Sistema Nacional de Bibliotecas en el mes de agosto. Fue muy interesante ver desde las diferentes bibliotecas del país donde ellos presentaban a sus usuarios o daban a conocer muchas de sus actividades. Propia mucho también de esta época en donde nos hemos ido todos a las redes sociales. En este momentito entraron dos consultas dirigidas precisamente para doña Lovania. Una de las preguntas menciona o pregunta de la situación con el llamado que hizo la IFLA a las bibliotecas del mundo y que también a nosotros a través del Colegio de Profesionales en Bibliotecología también asumimos un compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas del Desarrollo Humano. Entonces preguntan qué afectación o de qué forma estaría posiblemente afectando la asistencia o el compromiso de las bibliotecas nacionales en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. También tenemos otra pregunta que nos hace María Lourdes ¿Cuál sería en los procesos de encadenamiento en las comunidades bibliotecas públicas y comunidades para ayudar a reactivar la economía nacional y local? ¿Lo van a ir? Muchas gracias y de verdad que muchas gracias por el interés y la preocupación. De hecho el tema de los objetivos de desarrollo sostenible como Sistema Nacional de Bibliotecas hemos incursionado y de hecho hace ya bastantes años y hace varios años hace que por lo menos seis, siete años iniciamos un proceso de alianza estaba en ese momento el Ministerio de Educación Pública con los BEICRA el Colegio Profesionales en Bibliotecología y el SINAVI donde realizamos una serie de talleres que le dieron primeros orígenes a lo que era como esa alianza entre sistemas bibliotecarios y los compromisos porque había muchas personas que no identificaban que parte de nuestra labor estaba estrechamente relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible entre ellos las alianzas que ese fue uno de los que nosotros nos dimos cuenta después que estábamos cumpliendo ya al haber unido en aquel momento al COPROBI al MEP y al SINAVI entonces este trabajo fue de primero también de sensibilización en el personal de ver qué acciones podíamos consolidar de hecho como SINAVI nosotros tenemos que hacer un recuento a nivel de Ministerio de Cultura y Juventud de las acciones que desarrollamos en beneficio del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hay miles de formas de cómo atender cada uno de los objetivos cómo ir aportando a los diferentes objetivos ese fue un análisis que hicimos en estos talleres porque a veces nos identificamos sólo con el objetivo educación pero cuando ya hacemos un poquito de análisis nos vamos dando cuenta de que la biblioteca la biblioteca pública la biblioteca nacional la biblioteca universitaria la biblioteca escolar todo tipo de biblioteca tenemos como aportes a los objetivos de desarrollo sostenible entonces aún en esta virtualidad también vamos complementando y cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible seguimos promoviendo lo que es la cultura de paz seguimos promoviendo la cultura ambiental de responsabilidad ambiental promovemos los derechos humanos promovemos la igualdad entonces desde todas las perspectivas estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de hecho el hecho de poder ser ese apoyo social y psicológico de relax por decirlo de alguna forma estar más desestresado en una en una hora de cuento en una lectura en un en un conversatorio eso nos permite compartir y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a cómo vamos a apoyar también los temas de reactivación o sea el hecho de que en la cultura somos todos y este me encanta porque son frases que son muy propias de nosotros y las bibliotecas públicas están en comunidad el hecho de que nosotros podamos brindarle servicios a la comunidad porque hay una labor que tiene que ver con el impacto social el desarrollo del pensamiento crítico la formación el apoyo a la educación formal tiene que ver con esa reactivación a veces la vemos como solo lo inmediato una de las grandes preguntas que por lo menos hemos analizado es cuál va a ser el impacto que va a tener en la población en educación formal todo este año y lo veremos hasta el 21 para ver qué impacto sucedió cuál va a ser el papel de la biblioteca pública para apoyar ese desarrollo para dar un soporte más al desarrollo de la educación formal cómo vamos a trabajar también en este mundo tecnológico que nos explota y nos da muchas opciones pero también muchos retos servicios bibliotecarios accesibles cuál es un modelo de biblioteca viéndonos en el 2030 o en el 2050 ese tipo de retos son los que nosotros tenemos y que son la parte del aporte hacia el desarrollo de la reactivación cómo podemos también en el SINAVI de hecho en este año para el mes de abril nuestros planes pre-COVID tenían que íbamos a hacer una serie de acciones para promover a los autores nacionales su obra la persona el compartir en un conversatorio presencial hicimos esta campaña en forma virtual con una gran cantidad de colaboradores y qué es esto también apoyar a los creadores nacionales a que sus públicos los conozcan a que sus públicos identifiquen su obra y la puedan adquirir cuando desarrollamos el hábito del gusto por la lectura en la niñez qué es lo que también estamos promoviendo además de mentes reflexivas analíticas pensamiento crítico mejorando los hábitos de lectura mejorando la socialización estamos también creando futuros consumidores del producto información libro lectura entonces vean que hay un impacto diferente a decir voy a comprar tal cosa es mucho más allá que ese impacto gracias Análisis bueno teníamos la voz de Lovaina Garmendia Bonilla ella es la directora del Sistema Nacional de Bibliotecas y pues le damos el pase a Análisis para que continuemos con más de los contenidos de este diálogo tan importante que estamos haciendo sobre el tema de bibliotecas así que adelante Análisis muchísimas gracias muchísimas gracias Lovaina por sus comentarios efectivamente es un tema que requiere de tiempo de discusión de escucha también y de reflexión en muchos sentidos pues esta es la idea de poder por lo menos dar a conocer algunos tópicos y algunos puntos de vista que a veces sobre todo en lo que son medios de comunicación no solemos escuchar y también personas que tal vez dentro de nuestro mismo gremio a veces no nos no percibimos pero creo que es una también de las experiencias o de los de las notas que tenemos que tomar sobre este tiempo que estamos viviendo y es el divulgar el compartir el conversar un poquito más como decía también Lovania en nuestras comunidades con nuestros usuarios y también dentro de nuestro gremio dentro de nuestros diferentes colectivos quería hacer solamente una observación en la última encuesta nacional de cultura se hizo una una de las preguntas que estaba relacionada con bibliotecas porque se hablaba de museos de otras instituciones pero para bibliotecas lo que preguntaba era que si iba a solicitar libros a la biblioteca y hago este comentario porque precisamente nos hace el comentario Seidy Villalobos de que las bibliotecas no son solamente ir a actividades suceden muchas cosas en estos centros y me llamó también la atención creo que es algo también que apuntar al margen verdad sobre este lo que fue la encuesta nacional de cultura de que también a veces tal vez no estamos evidenciando mucho del que hacer que nosotros estamos haciendo y bueno viene también otra consulta de Kim Campos ella habla sobre esta preocupación y la afectación que tiene a nivel en las comunidades a nivel social pero también la parte laboral a continuación vamos al tercer bloque donde vamos a conversar o escuchar a nuestros jóvenes estudiantes profesionales que ellos desde sus experiencias nos van a compartir un poco sobre cómo ven ellos esta situación como retos como amenazas como oportunidades primeramente vamos a escuchar a Michael Zúñiga que también labora para el MEP seguidamente tendremos nuevamente a Liz y finalmente al estudiante Alex Chinchilla adelante compañeros comenzamos entonces con Michael adelante Michael ya puedes iniciar tu participación gracias buenas tardes estimados panelistas y quienes nos observan en esta transmisión para nosotros o para mí personalmente el tema del recorte presupuestario pues si es una situación bastante difícil y complicada como bibliotecólogo me preocupo porque muchas comunidades se van a ver afectadas pero fuera de eso siento que en vez de ser una amenaza es una oportunidad para crear nuevas estrategias desde mi perspectiva como estudiante y como profesional de bibliotecología este he intentado trabajar de una manera que se pueda visualizar el trabajo y esto es sumamente importante porque muchas veces como profesionales a veces somos invisibilizados ¿verdad? por las situaciones que competen sin embargo algo que nos ha abierto las puertas en este tema relacionado con la pandemia es que nos crean oportunidades es para ser vistos a niveles que antes pues no lo podíamos hacer este hay un tema relacionado que realmente es preocupante este sobre cómo podemos nosotros demostrarlo ¿verdad? ¿qué tipo de herramientas podemos usar? y como estudiantes de la UNED en bibliotecología es sumamente valioso aprovechar las oportunidades el aprendizaje el rico aprendizaje que uno tiene en la universidad pero no solamente este hacerlo por hacerlo sino explorar más allá realmente nosotros somos dados y tenemos la oportunidad para demostrar que este debemos visualizarnos como personas quedamos un 100% o hasta un poco más recuerdo cuando inicié en la universidad este como intentando relacionar esto y recuerdo que muchas de las experiencias que he vivido a lo largo de la de la de la carrera me han aportado mucho hoy como profesional puedo decir que este tengo la oportunidad para demostrarlo y hacerlo eso es sumamente importante nosotros debemos demostrarlo y transformar nuestra 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 biblioteca de tal forma que se pueda visualizar el trabajo a nivel de ministerio de educación pública conozco que hay 935 bibliotecas escolares es decir que tenemos oportunidad para involucrar a este tipo de personas y podemos generar más oportunidades la comunidad para nosotros es de suma importancia porque debemos demostrar competencias y habilidades que hemos tenido durante este proceso muchas gracias bueno y así regresamos entonces con analiz para que nos presente a nuestra siguiente invitada adelante muchas gracias pasamos directamente con nuevamente con nuestra estudiante Liz Rojas que por cierto le manda muchos saludos aquí en los comentarios les ha gustado mucho su intervención Liz adelante muchas gracias muchas gracias a todos bueno yo creo que es importante decir que es cierto es una situación bastante compleja rompe con muchos con muchas expectativas que se tenían las personas por lo general nos planteamos un sueño y para eso estamos en la universidad intentando conseguirlo y que luego la situación del país se ponga así pues evidentemente genera una situación compleja pero yo también lo veo como una oportunidad una oportunidad que le permite a la profesión devolverle el terreno que ha cedido a otras disciplinas y eso a mí me parece muy importante porque la bibliotecología le ha dejado mucho campo ayer lo hablaba de hecho con mi esposo le ha dejado mucho campo a otras disciplinas que realmente nosotros tenemos que ponernos en una actitud agresiva y realmente decir no la bibliotecología no solamente se entiende en el entorno tradicional sino que puede abarcar muchas más cosas podemos abrirlos a muchas más cosas el mercado laboral nos necesita yo estoy convencida de eso vean incluso les voy a contar un poco una historia muy breve sobre mí yo inicié hace ya algunos años un emprendimiento en pintura de souvenir yo griega ni siquiera desarchí todavía puede ser desarchí que traen ya el don verdad de pintura no griega empecé a hacerlo verdad y todos los días tenía que levantarme con la idea de que los los souvenirs me trajeran pintura a mí y no a los otros pintores eximios que habían entonces yo creo que esa idea de todos los días innovar ser creativo de estar muy pendiente de lo que el usuario necesita es aplicable a todas las áreas cuando a principio de año se vino la pandemia yo me quedé sin trabajo porque los souvenirs cerraron entonces vieron que fue muy complicado porque mi fuente de ingresos se terminó entonces yo empecé a preguntarme bueno he invertido un montón en mi formación como bibliotecóloga yo sé que tengo muchas cosas para dar y me empecé a idear a dar talleres de APA a mil colones el cupo a ver qué salía mi expectativa era ganarme 10 mil colones un tallercito con eso pagaba la luz o bueno la luz todavía no pero el agua por lo menos bueno les voy a contar que me mantuve por tres meses hasta que el SINABI me contrató el primero de julio entonces ¿qué les quiero decir con esto? que en poderes salgan a hacer talleres yo creo que sí se puede tenemos un perfil de emprendedores que se puede llevar a cabo tenemos un perfil que puede servirle al mercado privado tenemos todas las capacidades para hacerlo pero eso sí sean agresivos aprendan idiomas el mercado necesita personas bilingües aprendan idiomas aprendan lesco mejoren su currículum hagan voluntariado eso es fundamental hacer voluntariado yo estuve haciendo mucho tiempo voluntariado porque me parecía que si bien uno se forma en la universidad de manera muy buena es necesario estar en contacto con el usuario con la biblioteca con lo que ocurre en el mercado en la biblioteca como tal viéndolo como este ejemplo del mercado porque yo creo que se vale para todas las áreas del conocimiento entonces sí es muy importante foguearse en mi caso yo hice por mucho tiempo voluntariado no solamente ni siquiera por la beca lo digo con mucho orgullo yo tuve beca de honor toda la carrera pero lo hice porque de verdad yo supe que ahí en ese voluntariado yo podía aprender muchas cosas entonces eso es fundamental saquen de su tiempo las consecuencias que puede venir es una inversión es una inversión lo que van a hacer entonces vamos seamos agresivos conquistemos nuevas áreas de trabajo yo estoy convencida de que la empresa privada nos necesita nosotros somos expertos en minería de datos diseminación de la de la información tratamiento y gestión documental vamos aprovechemos todos esos campos salgamos exploremos yo creo que es muy importante meternos en la cabeza la idea de construir la bibliotecología tenemos que ir buscar una nueva conceptualización de la carrera por ahí se quería cambiar el nombre de la carrera de bibliotecología porque se considera obsoleto no lo que es obsoleto es seguir haciendo las mismas cosas en tiempos donde la sociedad nos exige otras entonces yo creo que va por ahí si bien la situación está difícil nosotros somos lo suficientemente creativos y tenemos el capital humano para hacerlo entonces yo veo que en la carrera hay gente muy muy buena vamos aprovechemos eso y hagamos de de esta situación una oportunidad para conquistar nuevos campos laborales adelante para presentar al siguiente invitado muchas gracias sebastián pues vamos a escuchar también otra experiencia de vida de aprendizaje donde también no solamente pues que nos sirve también como de reflexión ejemplo en este momento pero personas que también desde que iniciaron su proceso de estudio de formación porque también son principios de vida ¿verdad? objetivos que uno también tiene que o se pone para marcar su vida desarrollarse en todo momento ahorita estamos con esta situación pero pues todos como individuos tenemos también objetivos que alcanzar y vamos a escuchar un poquito de la experiencia de Alexander Chinchilla también contándonos cómo él ha incursionado en este mundo de la bibliotecología y cómo ha respondido a los diferentes retos en su vida me escuchan ahí si si te escuchamos adelante Alexander muy buenas tardes mi nombre es Alexander Chinchilla soy estudiante de bibliotecología con énfasis en nuevas tecnologías de la información y la comunicación ingresé ingresé a la UNED en el año 2016 llevando el diplomado actualmente ya terminé el diplomado y estoy terminando el bachillerato bueno como hablábamos en otra ocasión aquí con las personas presentes bueno yo para costear mis estudios y también todas las obligaciones que tengo en la casa y demás me ha tocado laborar en muchas cosas actualmente también laboro en esas cosas trabajo en plataformas estas como tipo Uber, D trabajando con mi carro trabajo para la UNED trabajo en espacios de redes sociales y cosas así en el ámbito bibliotecológico me ha tocado incursionar de una forma diferente ¿verdad? no necesariamente trabajando en el espacio bibliotecario en sí sino que más bien gracias a la vicerectoría de investigación que he tenido la oportunidad de incorporarme como editor asistente editorial de una revista científica que se llama Cuernos de Investigación UNED en la cual apenas estoy iniciando tengo si acaso dos meses pero es un espacio en el cual he aprendido muchas cosas y lo que lo que me hace gracia de eso es que en un principio yo lo yo lo tomé como como una actividad más laboral ¿verdad? lo que lo que me llamó la atención fue que cuando me llamaron me dijeron que ocupaban alguien con un perfil bibliotecológico entonces yo yo pensé o sea ¿en qué consiste? había que ver porque uno tiene la idea de que el bibliotecólogo es más que todo para trabajar directamente en el espacio bibliotecario y en realidad no es así y eso es lo que queremos impulsar ahora ¿verdad? dar a conocer por ejemplo mi historia que ya les voy a contar que el bibliotecólogo no está no está solo amarrado a un espacio laboral sino que pueden haber muchas otras opciones laborales dependiendo de la creatividad y el impulso que se tenga ¿verdad? yo en mi caso trabajo en el área de edición de la revista cuadernos de investigación UNED espacio en el cual yo me encargo de tomar los datos de los documentos que envían los autores de estudios e investigaciones ¿verdad? que ellos envían a la revista para ser publicados la cual se publica dos veces al año y yo tengo que tomar esos datos e incluirlos en el sitio web y para esto se ocupa conocimiento bibliotecológico o sea ocupo conocer sobre autoría sobre ORSIT que es por así decirlo la cédula de los autores o una identificación sobre indización sobre descriptores sobre resúmenes un montón de bases teóricas que solo las puede tener un bibliotecólogo y que solo alguien que trabaja en bibliotecología puede comprender entonces ahí es donde yo me di cuenta que la labor bibliotecológica no solo pasa por los procesos técnicos el área de circulación de la biblioteca y todo esto sino que también podemos aportar más al ámbito bibliotecológico y expandir nuestros horizontes ¿verdad? como profesionales todo está muy ligado a la creatividad a las ganas de hacer las cosas a las ganas de investigar ¿verdad? porque en todos los trabajos que uno llega siempre tiene que ver cómo aprende muchas cosas y no necesariamente a usted se las dicen usted tiene que buscar cómo aprenderlo entonces yo he tenido hasta que aprender cómo programar en el sitio web usar lenguajes lenguajes de programación un montón de cosas que son muy importantes y que solo se pueden que la universidad a usted no se las va a enseñar ahora como hablábamos hace unos días la tecnología va muy rápido y como yo les decía a los compañeros por ejemplo esta herramienta Zoom que estamos utilizando en enero nadie conocía Zoom Teams Teams tiene como tres, cuatro años de estar en por así decirlo en el aire y nadie conocía Teams o sea se empezó a utilizar muy poca gente conocía Teams se empezó a utilizar ahora con esto que el MEP está impartiendo clases por medio de Teams y las universidades también ¿qué quiere decir esto? que hay muchas muchas herramientas que ahorita están y que nadie conoce y que se pueden utilizar para la promoción de los servicios bibliotecarios el mismo Facebook el TikTok todas estas aplicaciones de redes sociales son grandes herramientas que debemos utilizar para innovar para cambiar la visión que tienen las personas del bibliotecario en su biblioteca que es muy importante también pero que también con esta amenaza que tenemos por parte del Ministerio de Cultura que está recortando los presupuestos tenemos que ampliar esta visión de biblioteca que tenemos y tenemos que abrir nuestro campo laboral y esto solo lo podemos lograr primero como nosotros como bibliotecólogos diversificándonos y las instituciones encargadas colaborándonos porque yo estaba escuchando hace un tiempo que muchos de los puestos en bibliotecología son por recargo o sea hay mucha mucha persona en bibliotecología que puede ocupar esos puestos y eso es preocupante ¿verdad? me preocupa también y volviendo al tema central de esto del recorte de los presupuestos la imagen que intenta dar la asamblea y el gobierno al recortar a la cultura hace unos días escuchaba una periodista una entrevista que le hicieron a una periodista ya de hace años que ya no trabaja en el canal donde está y ella decía que hacía una analogía con el recorte del presupuesto que es como que en su familia ya no tengan plata y entonces para ahorrar gastos dejan de ir al cine dejan de salir a comer y demás actividades de ocio y entonces a mí me preocupaba el pensamiento de ella en el sentido de que entonces toman la cultura y todo lo relacionado con el ministerio de cultura todas las las demás instituciones relacionadas como si fueran o sea según el pensamiento de ella eran como actividades de ocio y eso es mentira o sea la cultura no es solo ir a una actividad que hacen allá en la sabana no la cultura es mucho más cosas la cultura es aprendizaje la cultura es socialización la cultura es enseñanza la cultura son espacios que todas las personas necesitan para potenciar muchas habilidades para alejar a las personas de las drogas o sea es algo increíble y es que principalmente yo no estoy de acuerdo con el recorte tan fuerte de la cultura estoy de acuerdo con que haya recortes en todas las áreas del gobierno porque tiene que haber o sea el dinero no está alcanzando por errores y demás desaciertos de este y gobiernos anteriores de 20 años 30 para atrás pero sí me preocupa mucho que el golpe sea directo a la cultura y es que lo que se ha escrito con la mano se ha borrado con el codo Costa Rica se ha jactado de que se invierte en educación en cultura en cuido de la naturaleza y vean en una semana se ha borrado con el codo muchas cosas que se han escrito por ejemplo lo de la cultura y ahora con lo de la pesca de rastre y demás cosas que uno jamás jamás pensaba que Costa Rica fuera o que los gobiernos fueran a empezar a hacer estos recortes tan increíbles mientras se mantienen otros privilegios y otras cosas pero sí para finalizar pienso que en el ámbito bibliotecológico debemos debemos tomar cartas en el asunto diversificarnos buscar maneras de aprender y de promocionar los servicios bibliotecarios con todas las herramientas que hay las que están por venir y siempre estar informados de todo 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 lo nuevo que viene para aprender a utilizarlo aunque no nos enseñe en la universidad buscar la manera de cómo de cómo utilizar estas herramientas y agradeciendo también a todas las personas que están aquí presentes y a y a los que nos acompañan aquí en en el foro ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Alexander y vamos con Annalise para ya la última sección de esta conversación que tenemos el día de hoy adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Realmente han sido aportes interesantes tanto de los de los panelistas como también los comentarios que hemos recibido a través del chat con la participación de pues muchas personas quería hacer una observación también interesante y tal vez tal vez ahorita en nuestro último bloque ya pues es como las reflexiones finales y quería aprovechar para consultarle a Lovania por una preguntita que nos quedó por acá en el momento en que ella seguidamente haga su intervención porque aquí nos están hablando también del asunto de reconocimiento de titulaciones en el SINAVI quieren información o saber dónde pueden conseguir información para puestos de trabajo en el sistema nacional de bibliotecas también están un poco preocupados por las diferencias que hay a veces en las diferentes dependencias del sistema público por ejemplo las categorías en el MEP y las categorías también que tiene el SINAVI esos son temas también como pendientes para para revisar también mucho de lo que hemos estado conversando y yo personalmente estoy de acuerdo con lo que mencionaba Alexander es o está bien es lo entendemos la necesidad de hacer recortes de organizar mejor nuestros recursos nuestros presupuestos pero también es importante saber hacer estos recortes estudiarlos y ver en dónde realmente es donde se está desperdiciando el dinero donde no está siendo bien utilizado pero no en los lugares donde realmente estamos invirtiendo hay un lema por ahí que dice las bibliotecas no son un gasto son una inversión hace un tiempo yo conversaba con doña Carmen quien anteriormente también estuvo a cargo del sistema nacional de bibliotecas y ella me decía una vez que sería interesante que algún día las bibliotecas fueran un indicador para medir los niveles de desarrollo y viera que yo siempre concuerdo con ella ojalá también dentro de los estudios y las estadísticas que hace el Estado de la Nación y creo que es una preocupación que debe también asumir el Ministerio de Cultura y el SINAVI de poder evidenciar más todos los esfuerzos que se hacen y los resultados que se están obteniendo porque eso no se contabiliza a veces los servicios los bienes intangibles no se contabilizan se ven solamente como gasto y no se ve la inversión que se hace tal vez muchas veces es a corto mediano o largo plazo sobre todo a largo plazo en temas de educación y cultura pero es una inversión importante y ojalá pues podamos seguir trabajando en esto y creo que esa es parte de la gran preocupación de todos el asumir estas situaciones como retos a futuro y pues desde los estudiantes ellos mismos como van analizando las situaciones el diversificarse el innovar el prepararse mejor y en esto también debo decir que las universidades también debemos tomar cartas en el asunto y ahorita nosotros estamos en proceso de rediseño y creo que también es un momento oportuno para que fortalezcamos esa formación de los estudiantes y también como lo han manifestado ojalá también tener mayor participación de ustedes y reconocer que tanto los saberes las habilidades los conocimientos como las actitudes también son importantes y asumir también como profesionales nuestro compromiso de servicio para nuestra sociedad recordemos que nosotros somos universidades públicas y estamos para el servicio de nuestra comunidad y contribuir al desarrollo y al bien común también se habló mucho de las alianzas cuando no tenemos suficientes dinero y suficientes recursos es importante el saber buscar alianzas el trabajar aprender a trabajar de forma colaborativa en el chat ahorita nos comentaba la estudiante Wendy Vega de que ahorita se habla de la tecnología y todos los recursos que se están usando en las bibliotecas pero que en realidad esto está funcionando desde antes de la pandemia si ya desde hace un tiempo hemos tenido este boom de las tecnologías y es sumamente importante son grandes herramientas oportunidades para hacer muchas cosas pero sinceramente también mi reflexión es que también es importante que nosotros aprendamos a trabajar de forma colaborativa interdisciplinaria en forma conjunta hoy estuvimos aquí también con intervenciones de las personas del área de turismo y creo que también podemos hacer grandes alianzas también nos mencionaban que era importante fortalecer las alianzas entre el SINABIC y el MEP que también es algo en lo que podemos ayudarnos mutuamente y lograr muchas cosas para el desarrollo de nuestro país a continuación les dejo entonces con las últimas reflexiones de parte de todos nuestros panelistas primeramente con la señora Lovania adelante Lovania muchas gracias muchas gracias el tiempo es cruel así que voy a tratar de hacer en un minuto lo que tratar de concretar primero que nada me pareció muy interesante y me parece que es una gran recomendación retos retos es lo que tenemos los bibliotecólogos las bibliotecólogas trabajamos mucho somos muy puntuales muy organizados pero nos falta un poco cacarear lo que hacemos esta pandemia nos ha dejado al SINABIC una gran experiencia en ese campo así que yo creo que es algo que se aprendió y no se va a ir tenemos que continuarlo las tecnologías vinieron y este mundo virtual vino y llegó y se va a quedar tenemos que ver cómo maximizarlo las actividades que realizamos en el SINABIC los programas porque más que actividades se llaman programas los programas se desarrollan en un trabajo de co-creación por parte de todos y cada una de las personas del SINABIC entonces eso permite que lleguemos a las comunidades que estemos presentes en la comunidad las alianzas sí el SINABIC está trabajando fuertemente en alianzas con el Ministerio de Educación Pública con los BEICRA es una alianza muy fuerte estamos trabajando con diferentes grupos sistemas bibliotecarios profesionales colegios profesionales estamos haciendo toda una serie de acciones que permitan estas uniones porque sí como bibliotecólogos y bibliotecólogas como bibliotecarios como bibliotecarias tenemos que unirnos en un proceso del bien común de bien de la comunidad y obviamente de la profesión en una en una de las jornadas de bibliotecología del colegio de profesionales en bibliotecología que tuvimos hace algunos años hubo un gran lema que se llamaba innovar sin perder la esencia eso es muy importante está bien innovar pero no debemos perder la esencia de quiénes somos y para qué estamos porque como especialistas en el manejo y en la ciencia de la información especialistas en la organización difusión y manejo de la información somos nosotros entonces desde esa perspectiva podemos innovar en nuestros servicios siempre manteniendo y respetando la esencia de lo que somos la biblioteca es un espacio y la biblioteca pública tiene una gran cualidad es que es un espacio de encuentro y reencuentro generacional cada biblioteca tiene sus características hay características comunes pero en este caso la biblioteca pública tiene impacto comunal y por eso es que es tan relevante ¿qué más? en cuanto a las escuelas de bibliotecología los sistemas bibliotecarios de las universidades todos somos un engranaje del campo de la bibliotecología todo debemos ver en este momento ser visionarios yo siempre les digo que recuerdo una historia de don Pepe Figueres el papá ¿verdad? don Pepe Figueres don Pepe en una vez en una conferencia nos decía que era un tema de deforestación que estaba viviendo el país y un estudiante le pregunta que qué pasa si no si no llegamos a los árboles que están creciendo están a tiempo de corte y ya cortamos todos los que habían y eso fue hace como 30 años entonces cuando ahora vemos el tema ambiental y lo que la respuesta de don Pepe fue esperemos que eso no suceda porque Costa Rica está actuando en este camino y todos los que son más jóvenes no van a conocer esta historia pero fue todo un trabajo para que ahora tengamos un país ambientalista y en esta defensa del ambiente sin embargo fue a raíz de mucho trabajo de muchas personas en la historia entonces espero que además que con este tema de la pandemia seamos visionarios y podamos dejar a las nuevas generaciones sistemas bibliotecarios con gran visión con gran innovación sin perder la esencia muchísimas gracias y a cuidarse y quedarse en casa leyendo un buen libro adelante para continuar con la conversación el día de hoy muchas gracias muchas gracias no perder la esencia exactamente con mucho orgullo con mucho cariño y con toda la responsabilidad todos bibliotecólogos seguimos entonces con las últimas reflexiones de nuestros estudiantes adelante Michael buenas debo decir que la UNED me abrió las puertas para lograr ser el profesional que hoy soy nuestro compromiso como estudiantes y profesionales es reinventarnos siempre innovando en nuestra profesión y sobre todo es importante que como profesional en bibliotecología documentemos nuestras acciones eso lo hacemos y lograremos un éxito en nuestra labor y sobre todo recordar lo importante que es disfrutar de nuestra profesión paso ahora a nuestra compañera Liz Rojas su reflexión gracias Michael tres cosas visibilicemos la biblioteca abramos nuevos caminos centrémonos en nuestros usuarios con esos tres puntos te construimos la bibliotecología adelante Alex Alex por favor encende tu micrófono adelante muchas gracias como último mensaje les quiero decir a todas las personas que están estudiando que traten de buscar información en otros lugares no se queden solo con lo que les dan en la universidad que es muy importante y es lo que les abre la mente para este mundo tan lindo de la bibliotecología pero que a la vez traten de de innovar de diversificarse de de buscar nuevas formas de aprender y y esperemos que que este recorte más bien sirva como una oportunidad para para impulsar la biblioteca en otros territorios y y dar lo mejor de nosotros siempre siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros para superarnos y superar eh todas estas situaciones que pasan actualmente en el mundo muchas gracias muchísimas gracias a todos los participantes tanto a los panelistas como a las personas que han participado para cerrar quisiera pues mencionar saludar también a doña Cristian Arguedas que también la vimos que estuvo presente doña María Lourdes Flores le manda un cordial saludo a Lovania y a los estudiantes también de parte de la cátedra de ejecución turística agradecen también la participación el día de hoy de parte también de Jennifer Morales también excelente conversatorio muchas gracias a la UNED para servirles esperamos poder encontrarlos en nuevas oportunidades a nuestros estudiantes pues les solicitamos también poder seguir analizando estos temas en sus centros universitarios en sus cursos en plataforma y pues seguimos también con nuestro equipo de trabajo muchísimas gracias a UNED por este espacio y esperamos vernos un poquito más adelante finalmente quisiera también hacer el comentario que hacía una de las participantes en el chat y nos decía lo importante también que es pensar en un programa de acción integral a nivel también nacional con todas las bibliotecas me parece que ya hace muchos años también han habido iniciativas y bueno seguimos adelante intentándolo haciendo estos esfuerzos ojalá que no solo sean los momentos difíciles los que nos ayuden o que nos hagan ver esa importancia de aprender a trabajar en equipo y de que siendo un país con limitaciones pues también podemos hacer muchas cosas juntos y encontrar así también nuevas oportunidades como lo hemos venido haciendo y pues precisamente la idea es poder seguir creciendo porque mucho de lo que contaba también doña Lovania la trayectoria que ha tenido nuestro país a nivel de educación de cultura es importante también recordarlo y saber que nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con ese crecimiento y también darle la oportunidad la orientación y el apoyo a las nuevas generaciones para que sigamos construyendo nuestro país Costa Rica y también ayudando y colaborando en la región que también lo necesita muchísimas gracias buenas tardes Sebastián muchísimas gracias por la asistencia y a Onda Unet gracias muchas gracias más bien a ustedes y a todas las personas que han participado de este conversatorio a Annalise Villalobos como coordinadora del programa de bibliotecología y también a nuestra dirección de escuela doña Floreni Ulate que nos dio todo el apoyo también para realizar esta actividad así que cerramos así este capítulo este y de verdad es un momento digamos de de quiebre para el país o sea venimos de una de una forma de hacer las cosas durante muchos años y ahora se nos está imponiendo en esta última semana una serie de regulaciones económicas que poco bien le hacen al país que lo que buscan es simplemente reducir el tamaño del estado en áreas clave y si si la si la si el objetivo de todo esto fuera este socarnos la faja todavía estamos esperando los recortes en Procomer y en y en cómics y en otras áreas que favorecen a sectores que ya tienen muchísimo dinero y no estar haciendo los recortes estratégicamente en los programas que realmente apoyan el crecimiento de la población y la cultura y que realmente reparten empleos entre muchísimas personas porque desde que empezamos a orientar el país exclusivamente hacia el comercio exterior lo único que ha crecido es el desempleo entonces realmente tenemos que reflexionar como país hacia dónde vamos y lo que queremos para nuestro futuro y qué qué queremos de nuestro estado también el estado es importante fue el que llevó a Costa Rica tuviera índices de desarrollo similares a los de los países más desarrollados del mundo de alfabetización de salud de educación y eso no lo podemos perder así que bueno cerramos esta conversación y esperamos pues que la sensatez llegue a los poderes de estado de nuestra Costa Rica muy buenas noches y les invitamos como siempre a mantenerse en sintonía de Onda Uned en vivo por la red Onda Uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned punto com verdaderamente acortando distancias un edificio un edificio de la